A través de un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, la Procuraduría General de la República informó a los usuarios que debido al alza de contagios de COVID-19 en El Salvador, sus sedes a escala nacional permanecerán cerradas por cinco días, a partir de este lunes 11 de octubre. Sin embargo, algunas personas que se hicieron presentes a las oficinas de San Miguel se vieron afectadas por el cierre, ya que desconocían las medidas. De una manera no avisaron, sino que a última hora avisaron que a partir de ahora, por toda esta semana, no se sabe si iban a abrir el otro lunes. Aclararon que los canales de consulta virtual siguen operando con normalidad. Con imágenes de Emanuel Boquín, este es un informe para laprensagrafica.com.